¡Muy buenas mis demente amigos! ¿Cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un último, último, pero último episodio de vuestro demente wrestler favorito en WWE 2K17, mi carrera. Como vais a escuchar ese último capítulo de esta serie, porque ya vamos a dar paso a la serie de 2K18, por eso hice ese super maratón con todos los capítulos que tenía grabados, porque yo tenía en mente una cosa, pero cuando descubrí que el 18 oficialmente, o sea, en la fecha oficial era con PC, ya que estoy jugando en PC, era ya la misma, no como otros años que siempre hacía lo mismo, ya dije, vamos a cambiar las tonas y como veis estoy en el modo normal, porque no me hará tiempo a hacer toda la carrera, lo he dejado todo con la primaridad de ruses, pero he puesto al combate del sueño que me hubiera gustado a mí tener, tener a estos dos, al campeón actual, del WU peso pesado, y a mi luchador favorito, Undertaker, en una pelea de WrestleMania, triple pelear, valga mela que me he metido yo solo, me he metido yo solo con estas dos fieras, la que se va al guiar, pero el demente va a pelear y lo va a dar, gane o pierda, último capítulo, se va a ver todo sin falta, así que, ¡vamos allá! Heavyweight Championship, combate del sueño para mí, Dios, nos vamos a dar de palos, apoyar al demente, de combate, lo va a dar todo, contra Brock Lesnar y el enterrador, que pena no haberlo hecho en el modo carrera original, pero bueno, ya veréis las cosas que empezaré con el nuevo 2K18, porque haremos las cosas bastante distintas de lo que me empecé con el 2K17, bastante distintas, que ya veréis cuando empieza, pero bueno, ahora el combate, soñado, ahí estoy yo, ¿qué pasa? Entrada completa y todo servirá, aquí está vuestro demente, que se hace el nuevo campeón, ¿qué pasa? Sería ser el nuevo campeón en WrestleMania, sí, ahí, 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 a un Charmer, pero lo seré, venceré a esos dos y miraré con el título que tanto he soñado, acabaré esta aventura con este título de mi cinturón, por vosotros lo haré, sé que me odiáis, pero no quiero hacer por vosotros, tanto lo que me ha ido a apoyar, me habéis odiado, sí, jajaja, bueno, ¿quién sale primero? ¡Uh! ¡El enterrador! ¡Me espiré en ti! ¡Y ahora voy a esperarme contigo! ¡Tengo la sensación de que se ha bugeado el fuego! ¡Dios! ¡Por el fuego! ¡No tengo música, pero el más respetado! ¡Voy a pegar con una leyenda viva! ¡Válgame! ¡Muy bien! ¡Ya sigo esperándote! ¡Voy a pegar con una leyenda viva! ¡Voy a tocar con una leyenda viva! enterrador muy bien y ahora viene la bestia encarnada y actuar campeón ahi esta, Brock Lesnar, porque realmente el cinturón no tiene él, salió un nuevo campeón aquí, voy a darlo todo, pero todo en este combate vamos allá con el ojo abizor, con estos dos muy bien Brock, te destrozaré y al enterrador lo venceré también, a los dos pero a quien le haré el ping, si no me lo hacen a mi, claro ahi esta W kämpions dios vu hotel, vamos allá madness versus undertaker versus ronornornup, comienzo ya toma tomblack pred대apro Toma Wow Wow No Toma Toma Pero tengo que vencerte Toma Toma Ven aquí Ven aquí Wow Toma 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 Vamos allá Vamos allá No puedo perder tiempo Wow Dios No 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 Dan No Y con ah 噓 Descarga Tengo que hacértelo, tengo que hacerte el movimiento, si no, no puedo Tengo que hacértelo Ven aquí Ponte, muchas gracias De verdad, muchas gracias, detallador ¡No! Me has quitado el movimiento ¡Ya verás! ¡Toma! 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 ¡Wow! ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ugh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, bloc! ¡Wow wow 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 wow! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ya te pillé! ¡Wow, wow, wow, wow! No, 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 mierda, mierda, mierda No, no, no No, tío, me han liado, me han liado, me han liado ¡No! 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 Dios, no, Dios, Dios ¡Venga, venga! ¡Va vida! ¡Va vida! ¡No puedo! ¡No quiero perder! ¡Por favor! ¡No! ¡Venga! ¡Toma! ¡Venga! ¡Me estoy recuperando! ¡Me estoy recuperando! ¡Vamos! 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 ¡Te pillé! ¡Vamos para allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 3, 4, 5, patada de vencia, toma, uuuh, como, no, 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 uuuh, uuuh, se cae la mierda, ya que entrenador, dios, las raiz, no, que coño, uuuh, uuuh, dios, dios, que combate, no, 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 dios, este combate de titanes, per, per, dios, no, no, no puedo, no, pienso, perder, no, no, lo siento, eres mio, garra, deberte meter, vamos, 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 uno, dos, no, uuuh, uuh, uuh, no, lo siento, Brock, tengo que hacer esto, lo siento, enterrador, vamos para allá, Thorstone, Power, Driver, pum, uuh, 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 por favor, raciona, venga, vamos, por favor, pavómetro, uno, dos, tres, si, 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 no, no, no me lo creo, dios, combate de titanes, dios, soy campeón, soy campeón, soy campeón, dios, uuh, lo que me ha costado, tengo que hacer con temido, dios, dios, uuh, uuh, se, se, lo dice, soy campeón, de WWE, champion, campeón, ah, uuh, se, 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 ah, ah, por fin, objetivo, lo he, logrado, ah, se, uuh, se, lo dice, dios, ah, sos, el campeón, dios, no me lo creo ni yo, el final de la serie, aunque no ha sido como, tenía que haber sido de otra manera, pero bueno, tenemos, soy campeón, y acabo la serie, de, dos, de, modo, mi carrera, de, un WWE, 2K17, espero que os haya gustado este pedazo de serie, que hemos tenido que hacer la corta, pero hemos tenido la batalla final, aquí, con el enterrador, y Brock Lesley, me he proclamado campeón, pero seré campeón, y tendré más tiempo de título, en, WWE, 2K18, espero que os haya gustado esta super pelea, esta batalla de titanes, y toda la serie entera, gracias por este apoyo, por todo lo que habéis dado, por mí, con esta serie, que me encanta, y voy a traerla, la siguiente, con más fuerza, con más ganas aún, que os vais a flipar, se despide vosotros, el Demented Wrestler, Favorito y Hell, y campeón del WWE World Championship, así que venga, nos vemos en el otro episodio, bienvenido amigos, adiós...